¿Qué vamos a hacer hoy hermano? Buenas, hemos llegado a Chamay después de una noche de mierda en la guagua, ha sido horrible nos han tratado fatal, pero bueno, ya estamos aquí y positivo el hotel, en las fotos era como el jardín botánico del puerto según Dani y hemos llegado y parece la pensión Lola ahora vamos a intentar alquilar un coche, a ver si conseguimos algo para irnos al Doi Tano intentar hacer un trekking y ver las cascadas ready ya para partir aquí el coche está alquilado y vámonos aquí tenemos a Dani rezando el Ave María Ave María y es una promesa que tiene Dani y se va a pegar todo el camino rezando y llena a los dioses que su poderío universal y su macho alfa renazca desde sus cenizas y sea más grande y potente que nunca va a ser cuando llegue al monte el Doi Tano va a ser el macho alfa más dominante de todo Asia y parte de Europa y eso es lo que está solicitando a los dioses en esa postura que está de concentrado no, está de migración absoluta con mi ámbula bueno aquí estamos subiendo el Doi Tano esta sería la tercera cascada en orden ascendiendo Huachirou no sé si lo estoy diciendo bien Huachirou Waterfall y vamos a ver la que está justito aquí delante ahora estamos llegando en el coche se está viendo desde lejos se ve impresionante ahí la podemos ver wow impresionante no era Huachirou era Huachiratán Waterfall bestial y los compis sacando fotos y a la altura de pues un edificio ahí cabe mi edificio bueno vamos a gozarla bien chévere mi pana puesto que bueno esta zona está bien re linda para que bueno los bebecitos vengan sus papás que sus mamás acá bueno de botellero y de perreo no obvio bueno tenemos acá el típico tucán de la zona Huachirou 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 cuarta cascada en orden para el Doi Tano la Siritan Waterfall así que vamos a ver que tal guau que guapa guau que guapa huachirou 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 vamos a ver en que acaba esto vlog desde la Siritan Waterfall es el paraíso del postureo estamos todo el mundo todavía son mil de fotos aquí pero que es increíble es increíble la imagen como refleja el sol con el agua nada más caer y luego la cascada que no es pequeñita eh y tal la masa de agua que baja por aquí mi hermano que estuvo el año pasado dice que había la mitad de agua y te podías bañar aquí ahora este año está un poco complicado aquí pero en la parte de abajo si te hacen unos estanques un poco más más calmados grabar el momento a ver si te cae no no vamos a intentar vamos vamos ¡Suscríbete! 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 ¡No se mata! Y el Chocolatito Sexy que casi no se mata Ahí vemos la pata herida Ahora le dicen que fuiste a hacer Muay Thai Sí, fue haciendo Muay Thai abajo Un tronco que me miró mal Y que va, le metiste Le dije mira, lo siento pero te tengo que meter un canillazo Ya estamos aquí arriba No sin antes dar mil vueltas con el coche De todo ahorita para llegar hasta arriba Ahí la cúpula Donde se ve todo Donde está el mirador Y bueno aquí son unos jardines Esta es la cima de Tailandia La parte más alta La verdad que no hay muchos turistas europeos por aquí occidentales La mayoría asiático Además también El niño me estaba mirando Además también hay un montón de cascaditas Así en los jardines y tal Todo muy bonito Vamos a ver las vistas Y ya estamos por fin Aquí en la cima Loita Como pueden ver las montañas La parte de abajo Cuando veníamos subiendo se veían campos de arroz La gente plantando Muy asiático la verdad Y a medida que va subiendo pues va cambiando Todo lo que es los árboles y demás Más jungla Luego se va convirtiendo en árboles más altos Va cambiando todo Es como diferentes capas De paisajes Y como podemos ver estamos como a la altura de las nubes Y como podemos ver estamos como a la altura de las nubes espectacular Imagen del infinito El jardín como se proyecta hacia el infinito No hay caída Antes estábamos en la otra punta Y ahora a este lado Dentro tienen representaciones Así en blanco como de mármol Y nada La gente rezando porque al final Claro todo esto es budista Con representaciones de Buda y demás Y el paisajazo Como decía A mayor altura de Tailandia Nos despedimos de la cima de Tailandia Aquí estamos señores Con el despacho alfa dormido Pobrecito está cansado Se ha despertado Hola mi niño Buenas días La cosa es que está metiendo Está metiendo Está metiendo los equipos En la seca El paisajazo Puede ser una